Para romper el hielo, os presento un PPT en el que os pongo unas ideas de las que yo tengo, totalmente subjetivas. Os suena un poco, ¿verdad? Un clásico, no de los míos de latín y griego, pero un clásico en lengua castellana. Cervantes dijo en el Quijote, El grande Homero no escribió en latín porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego porque era latino. En resolución, todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche y no fueron a buscar las extranjeras, con ese, para declarar la alteza de sus conceptos. Y siendo esto así, razón sería, se entendiese esta costumbre por todas las naciones y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su lengua, ni el castellano ni aún el vizcaíno que escribe en la suya. Esto pues me lleva a mí a la euskera, evidentemente. Sabéis que en Euskadi, habiendo dos idiomas oficiales, la mayor parte de los alumnos están escolarizados en el modelo que allí llamamos D. ¿Hay otras personas que sean de Cataluña, de Galicia, de Valencia, comunidades en las que hay dos idiomas oficiales? Sí, me entendéis perfectamente. La mayoría de las asignaturas se dan en el idioma autóctono, en este caso en euskera. Entonces, es por supuesto un derecho que tienen los alumnos, evidentemente. Y es que es una realidad. Si Aituni lo quiere yo utilizar para mejorar las competencias de mis alumnos, tendré que mejorar su nivel de euskera. Teniendo en cuenta, además, la problemática lingüística, problemática entre comillas, que tenemos en Euskadi. ¿Vale? Bueno, el contenido de esta presentación es presentaros mi biografía lingüística, el perfil, más o menos, el perfil sociolingüístico de mis alumnos, que es ser bilingüe, desde mi punto de vista plurilingüe, o diferentes teorías que hay sobre al respecto, mi experiencia en e-tuning, mi experiencia en translanguishing, ¿os suena el concepto translanguishing? Más o menos, algunos sí, otros no. Plurilingüismo e-tuning, pautas y ejemplos, y diseña tu proyecto. Diseña tu proyecto, ya lo ha dicho Juan perfectamente. ¿No? Sí. Vale. Aquí os presento un poquito de mi biografía. Es algo personal. Esta aplicación la conoceréis también, se llama Poplet. Os voy a pedir ahora que, es la primera actividad que quiero que hagáis, que creéis una cuenta en Poplet. ¿Os suena? ¿Os la escribo en la pizarra? Sí. Poplet, no sé si se ve. Poplet es para hacer mapas conceptuales. Es una herramienta muy útil y muy sencilla. Entonces, yo aquí, en este Poplet, explica un poco que mi abuela Higinia solo sabía hablar en euskera, mi abuela Adrián, que vino desde Álava, solo sabía hablar en castellano, y tuvieron cuatro hijos, lo cual claramente nos lleva a ver que se comunicaron muy bien. Entonces, estos cuatro hijos, por supuesto, eran bilingües, mi padre y sus tres hermanos, ¿sí? Una de las descendientes soy yo, y hasta los seis años yo solamente hablaba en euskera, es mi lengua materna, y cuando me incorporé, en mi pueblo teníamos, es un pueblo muy pequeñito, aprovecho y llaman la cuña de la propaganda, Ea, se llama Ea, en la costa vizcaína. Solo se hablaba en euskera hasta que te incorporabas al sistema educativo tradicional, digamos, porque teníamos un incastro, la que organizaron los padres, que era una cooperativa, lo oradi. La relación con tu familia, tus amigos, con el profesor, era siempre en euskera, y llegamos con seis años y no sabíamos castellano. Aprendimos castellano en cero coma, en cero coma cero, rapidísimamente. Entonces, bueno, yo ya era bilingüe, ¿vale? Aprendí castellano con siete años. Luego, en Euskadi, como en el resto de las comunidades con dos lenguas oficiales, si tú quieres dedicarte a la docencia, necesitas tener un papel que diga que sabes ese idioma. A mí me pasó que, increíblemente, siendo Euskaldunzarra, que se llama allí, siendo mi lengua materna, llegué a examinarme de Lega, que es el nombre del examen, a Pamplona y suspendí el examen oral. Porque hablaba vizcaíno. Y yo me quedé totalmente descolocada, me sentí muy defraudada. Y me dijeron, de hecho, ¿por qué hablas en vizcaíno? Y dije, porque soy vizcaína, básicamente. Porque me gusta, además, pienso que es un idioma mucho más natural, que en Euskadi ya sabes que tenemos el batua, que es el idioma oficial, digamos, que supone, pues es un poco la... Más vizcaíno que vizcaíno es la acumulación un poco de varios dialectos. Bueno, pues bueno, me volví a presentar, aprobé, saqué el título de euskera, el título de mi lengua materna, ¿vale? Yo lo comparo como si en castellano tuviéramos a veces que presentar un diploma, porque aprobaríamos un examen de castellano si tuviéramos que ir a la escuela de idiomas y presentarnos para ser profes al examen de castellano. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas al respecto. Porque es como la SELE, todo el mundo dice, la selectividad es facilísima. Me gustaría poner a algunos padres a hacer la selectividad. A ver, no aproba ninguno. Bueno, pues ya con mi titulito de euskera me inicié en el mundo de la docencia y luego cuando tengo dos hijos, cuando crié un poquito a los hijos y tal, dije, voy a ponerme con el inglés, porque el inglés, los idiomas me gustan muchísimo, es lo que más me gusta. Y bueno, pues me saqué poquito a poco, me saqué el C1, ya sabéis, pues nada, visita Oxford tres semanitas, ópera en casa, es un trabajo arduo, pero me parece muy satisfactorio. Y luego ya me lancé con el alemán, que me encanta también, y bueno, me saqué el B2 hace dos años. Bueno, pues el bagaje que tenéis, muchos de aquí. Muchos de vosotros, mucho más, un bagaje mucho más amplio que este, seguramente. Como soy profa de lenguas clásicas, he asistido dos años y pienso volver a ir a un curso que se da en Madrid, que se llama Caelun. ¿Sabéis el significado de Caelun? Cielo. Las que se llaman Araceli son altares del cielo, por ejemplo, Araceli. Caelun, cielo. Cerulio, todo esto. Es lo que hago con mis alumnos, les digo, ¿qué significa? ¿Qué significa Caelun? Eso es el translanguichín. Cielo, ¿por qué? ¿Cómo podemos llegar a esa deducción? Cerulio, dice alguna alumna. Cerulio. Ay, ese color que tienen los muertos, digo, efectivamente. Un color violáceo, blanco, azulado, ¿sí? Y en el Caelun nos formamos para hablar en latín. Os va a sonar igual un poco raro porque en latín es una lengua que, para mí, por supuesto, no está muerta. Todo lo contrario, es inmortal. Es inmortal. Si el latín está muerto, toda la literatura está muerta. Porque la literatura, la palabra literatura es lo único que quiere decir. Lítera dura, letra que perdura. Y el latín perdura por eso, porque no se habla. Está momificado, digamos, pero muerto no. Muerto no, es inmortal. Y luego me casé con una persona procedente de León, de la provincia de León, que lo ha intentado, de verdad, con insistencia, pero es muy malo. Es muy malo, es muy malo. Es de ciencias y no hay manera. Ha intentado aprender inglés, ha intentado aprender euskera, pero el euskera es verdad que me decía Antonio esta mañana que es un idioma que no es fácil. No es fácil. Tampoco es, bueno, más difícil que el alemán, pienso, pero no es fácil. Y, bueno, hablamos en castellano entre nosotros, aunque yo hablo a mis dos hijos siempre en euskera, en vizcaíno. Entonces, bueno, él va cogiendo cosas y tal. Y mis hijos, por supuesto, hablan castellano euskera y hablan inglés, como los vuestros. Lógico, es lo que hay. Esto que he hecho yo aquí, es lo que me gustaría que hicierais vosotros en este poplet. ¿Podéis hacer una cuenta en poplet en un momentito y hacer vuestra biografía lingüística? Hay que registrarse. Poplet. Es una dirección de correo electrónico, una contraseña en la que queráis y ya estáis dentro. En sign up. A ver, os ayudo. Para hacer un mapa conceptual de este tipo, entonces te pones aquí a ti mismo y vas sacando como tentáculos, el pulpo sale unos tentáculos, hay muchas aplicaciones de este tipo. A mí me sirvió para hacer una reflexión que no la había hecho nunca respecto a mi biografía lingüística. Se puede hacer en un papel, con un bolígrafo. Quiero decir que es ser una herramienta digital. Si no la conocí, eso os la presentaba y punto. Porque iTunes nos garantiza que lo que sí hace y mucho es mejorar las habilidades, destrezas digitales del profesorado y del alumnado. Solamente se aprende a utilizar una aplicación cuando ves que te hace falta. Nos hemos hinchado a hacer cursos de informática para nada. Pienso, perdón. Os he puesto también, os he dado un pantallazo y si queréis lo añadiré, porque tengo el permiso del autor, de esta parte de un porfolio europeo de las lenguas. ¿Conocéis el porfolio europeo de las lenguas? Sí. ¿Conocéis su versión digital? Y el LP, hay una versión digital. Está muy bien, porque nosotros en los proyectos Erasmus, os hablaré luego de que he tenido dos Erasmus, un Comenius y varios eTwinning, en los proyectos Erasmus, en las reuniones iniciales de padres, los obligamos a los pobres un poquito a trabajar, aparte de hablar de cuántos kilos entran en la maleta y estas cosas, y les decimos que hagan una reflexión sobre sus competencias lingüísticas y culturales. Esto lo convertimos en un PDF, el PDF lo descargamos, lo guardamos, y luego a final de curso completan otra vez el mismo cuestionario. Entonces, como han recibido ya a un socio del extranjero, ahí nos damos cuenta o ellos reflexionan sobre el cambio que se ha producido en las familias, que en algunos casos es grande, lo que decía antes Lourdes. Bueno, pues el porfolio europeo está muy bien y esta es una adaptación que ha hecho Miguel García, con Miguel García, que es de Badajoz, con una chica de Pontevedra, que se llama María del Carmen, sí, Mela, y Rodríguez. Y con otra chica de Alcoy, Begoña Payá, hemos escrito para el Ituning Live, Ituning.es, un artículo colaborativo que se llama Aulas Multilingües. Si os interesa lo tenéis ahí, ¿vale? Aulas Multilingües. En él se habla del tema que más me gusta a mí, que es el translanguaging, de la experiencia que os voy a contar yo, del Instituto Urbi. Miguel habla del porfolio europeo, ellos han hecho una adaptación. ¿Queréis que ponga la documentación en el Twin Space que tenemos, en el grupo de Ituning, verdad? Bueno, pues os pongo que son, consisten, son tres documentos, ya sabéis, biografía, pasaporte y dosier. ¿Os suena un poco? Biografía, pasaporte y dosier. A mí me gusta este modelo porque está muy bien, aparte del electrónico. ¿Vale? Y luego Begoña habló de la experiencia que tienen en primaria, una experiencia fantástica, que están en colaboración con la unidad de atención hospitalaria del Hospital de Alicante. Yo me emociono muchísimo porque son niños de quinto de primaria, niños, que van, diseñan unos juguetes con un socio inglés y luego van varias veces al Hospital de Alicante y juegan con ellos. Eso sí que es un Ituning para mí. Y luego el otro participante, la gallega, trabaja en infantil. Y también tienen un proyecto muy interesante sobre el reciclaje del plástico. Esto que está tan en boga hoy en día. Ya sabes que cuando los niños son pequeños, invitar a los padres es muy fácil y captarlos también. En secundaria, invitar a los padres es muy fácil y captarlos es inútil. O sea, imposible. Es mi experiencia, muy difícil. Bueno, a ver. A ver, ¿qué tenemos aquí? La Torre de Babel. La incomunicación. La incomunicación. Pero es que es la incomunicación que tenemos nosotros entre nosotros y con nuestros alumnos. Era la pila, ¿verdad? Sí. Es que la pila de estos micrófonos se agota rápidamente. Una versión de Bruegel, el viejo, que me gusta mucho Bruegel. Y me parece muy significativa. Porque esto lo he cogido de Wikipedia. Construida por la humanidad para alcanzar el cielo, en la Torre de Babel, según el Génesis, ya ven, confundió la lengua de los hombres, lo que los llevó a dejar la torre inacabada y a que se marcharan en todas direcciones, que es lo que hacemos a veces nosotros. Cada uno pone el cañón, lo enfoca para un lado. La pintura de Bruegel parece atribuir el fracaso de la construcción a problemas de ingeniería estructural más que a diferencias lingüísticas de origen divino. Porque, a ver, es que es un debate, estoy aquí aquí un debatazo. ¿Qué es más importante? ¿Comunicarse? Aunque no sepamos la metalingüística, la parte estructural. ¿O el no saber la estructura nos lleva a no comunicarnos? No sé. Yo creo que depende mucho de la persona. Cada uno tiene su sistema. Porque vosotros que todos habláis varios idiomas, ¿qué sistema utiliza? Cada uno. Cada cabeza es un mundo. A mí me hace falta la gramática. Me hace falta una base, algo. Y luego, bueno, ya me encargo yo con todo lo que hablo, de decir barbaridades y, bueno, comunicarme de alguna manera, ¿no? ¿Tenemos problemas de ingeniería estructural con nuestros chavales? En Euskadi tenemos un problema, que es que el de euskera sirve para estudiar y el castellano sirve para vivir. Que en Cataluña no pasa, ¿no? Y en Valencia tampoco. Y en Galicia no sé. ¿Algún gallego? ¿Gallego? ¿Es el gallego un idioma para estudiar o para comunicarse? ¿O para las dos cosas? Para comunicarse. Pues en Euskadi me da mucha pena que no haya nadie vasco. Alguno igual está en contra, pero de verdad os lo digo, que yo vivo en Basabrí y hablan todo el rato, todo el rato. En castellano. Y solo hablan en euskera cuando hacemos un intercambio. Porque montan en el avión y ya les cambia la cabeza. No quieren que la gente les entienda. Quieren, pues eso, contarse sus secretillos en un idioma como, no sé, clave. ¿Están los cimientos y piesos inferiores de la torre mal acabados? ¿Están acabados o están sin acabar? ¿Las capas superiores están construidas? No sé. Es un planteamiento que yo me hago. Yo creo, llevo 30 años en la docencia y cada día me resulta más difícil. Todo esto. Me crea un debate personal mío interno. No lo sé. ¿Alguna? Sí. Porque estas partes bajitas no están acabadas. Aquí se sigue trabajando. Esto parece el coliseo. Aquí se sigue trabajando y aquí está acabado. No lo sé. No lo sé. Creo que ayer tuvisteis una ponencia muy interesante asociada a este tema. ¿Conclusiones? ¿Alguna conclusión importante? ¿Nada? ¿Qué? El desacuerdo. Desacuerdo. Es que el desacuerdo es buenísimo. Es muy bueno. Mientras que no llega la sangre al río, ya os lo digo por experiencia. Desafortunadamente. A ver. ¿Tengo yo problemas de ingeniería estructural por ser... Yo, Carmele, soy bilingüe, yo os lo he dicho. O sea, ¿tengo problemas de ingeniería estructural? ¿Lo tienen mis alumnos? ¿Son realmente... A ver, ¿son mis alumnos de basaura y bilingüe? Pienso que no. Pienso que no. ¿Es malo no ser bilingüe? Pues tampoco. No lo sé. Bueno, tanto hablar del centro ya os lo presento un poquito, ¿sí? El instituto se llama URBI y es Instituto de Educación Secundaria. Vigar en Escuncha con Instituto A. Voy a hablar un poco en búsqueda también, ¿eh? Basauri, Vizcay y Andagón. Basauri es una población que ahora mismo tiene unos 40.000 habitantes. Ha llegado a tener 55.000. A 5 kilómetros de Bilbao, Gran Bilbao. Muy bien comunicada con la capital. Tenemos tren, metro, autobús, de todo. Sufrió, bueno, sufrió no, tuvo un importante crecimiento económico en la década de los 50, cuando llegaron los padres de mi marido, del que os habéis hablado antes, ¿sí? Hay unas industrias importantes, algunos conocéis, que son bandas que le llaman, ¿sí? Sidenor, que también está ahí cerca, hay una zona industrial. Bueno, si habéis estado en Bilbao hace años, sabéis que era así. La naval. La naval, bueno. La industria necesita mano de obra, mucha mano de obra. Empieza a llegar gente, gente, gente. Se construyen las ciudades alrededor de Bilbao muy rápidamente, bastante desastrosamente. No hay ninguna ley, vamos, de ningún tipo, ninguna ordenación urbana, ni normas subsidiarias, ni nada por el estilo. Sí, de manera que durante estos, más o menos en la década de los 50 y 60, entre estas dos décadas, hay un crecimiento del 97% de la población, que es una locura. Es muchísimo, es muchísimo, ¿no? Continúa en la década de los 80, esta población que llega, en el caso de Basori, básicamente de Castilla y León, ¿sí? Porque, claro, cuando fue mi suegro, pues era porque un amigo había estado previamente, entonces le decía el efecto llamada, que estamos hablando todo el día del efecto llamada, pues este sí que fue el efecto llamada. Pues está muy bien, cobro muy bien, he encontrado un piso, vivo en una habitación con derecho a cocina, pues qué, emigrantes, claro, como los vascos emigraron a otros sitios. Y veniros, porque tal, y prosperan, y consiguen comprar el piso, tal. Bueno, pues sus nietos, por supuesto, que son mis hijos, hablan en euskera perfectísimamente, ¿sí? Y mi suegra se pelea todavía para decir el padre nuestro en euskera, y a veces, y lo dice, y me dice, ojo, qué mal pronuncio, digo, no, no, lo haces súper bien, estupendamente. ¿Veis el contexto, no? El contexto. ¿Este contexto va a llevar a que los chavales hablen en euskera como una lengua de casa? Pues en Basauri, en la mayoría de los casos, es que no. Yo, en otras comunidades, es que sí. Porque en Cataluña, que yo sepa, pasa exactamente lo mismo. ¿O no? ¿No hubo muchísima emigración en Cataluña? ¿En la década de los 50 y de los 60? ¿Y no habla todo el mundo catalán? Pues en Euskadi, ¿qué hemos hecho mal? Bueno, la evolución lingüística de estas familias, familia tipo de Basauri. ¿Padres emigrantes, castellano parlantes, hijos, castellano parlantes, nietos, castellano y vasco parlantes? Con un símbolo de interrogación. No lo sé. Vale. ¿Eta euskera se satenden moduan, eta sango de euskera, eta geroi txulico de ut? Lo voy a decir en euskera y luego os lo traduzco. Venga, vamos a ello. ¿Se anima alguien a leerlo? ¿En euskera? Venga. ¿Venga? Es que no leo, eh? Sí. ¿Hasta es el idiolaco? 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 Eterto. Os ando, os ando. Os ando. Os ando. Os ando. Eskuntzabat. Una lengua no se pierde porque los que no la saben no la aprenden, sino porque la saben no la hablan. Bueno, una regla de oro, ¿no? Ya se sabe, que lo dijo Arce. ¿Vale? Y es así. Vale. ¿Por qué no se hablaba en euskera hace 25 años? No era la lengua de la familia, no se hablaba en casa, no se hablaba en la calle, no se hablaba con los amigos, pares, colegas. Es una buena lengua de aldeanos, porque lo hacíamos nosotros, yo en Ea, mi pueblo, que todo el mundo sabía euskera, hablábamos en castellano porque es un pueblo costero pequeño con muchos veraneantes. Y entonces hablábamos en castellano como en los veraneantes, porque si no éramos las aldeanas, las, que se dice ahí, las boronas, sí, va a ser ritarrac. Tiene, tenía, en los que hemos tenido, mucho temazo hemos tenido en Euskadi, y yo ahí no voy a, bueno, no, no oso yo en entrar en este, en estas arenas movedizas, sí. Conotaciones políticas, es difícil, es verdad que no es fácil, es verdad que no es fácil, y no se parece nada al castellano. Muy poco, muy poco, ¿vale? Y por qué se habla más en Euskadi hoy en día en Basari, porque es verdad que se habla más, porque algunos padres son de esa generación que ya se alfabetiza en euskera, o sea, consecuentemente se habla más en casa, es un idioma igual, una lengua que puede denotar un nivel sociocultural de los padres, padres profesores, padres médicos, padres con un nivelillo, clase media, tal, facilita mucho el acceso laboral, sobre todo si quieres ser funcionario, porque es condito, sine qua non, en la docencia con dichos, sine qua non, si no tienes el título de euskera, malamente, como decía aquella, sí, eso, tiene, tiene connotaciones políticas y por eso se habla, y toda la información está en euskera y en castellano, absolutamente todo es bilingüe, todo está en euskera y en castellano, incluso la documentación que nos llega del INTEF tiene que estar también en euskera, porque si no hay gente que lo parece mal, en el ámbito de la educación. Y esta soy yo, ¿qué hago? Bueno, tengo varias posibilidades, la primera, gritar por los pasillos, aquí solo en euskera, que lo hacen muchos, muchos profes lo hacen, ¿eh? Muchos. Recurrir a mi bilingüismo, o sea, pasarme de la euskera a castellano, porque yo empiezo la clase en latín, hablando en latín, eh, bonundien, dormivistis bene o die, quite, quitegitis, bene sentitis, y esas cosas, ¿no? Y me entienden perfectamente, y me contestan, bene, bene, dormivi bene o die, bueno. Recurrir a mi bilingüismo, trilingüismo, plurilingüismo, o, y o, hacer proyectos, comenius, erasmus y twinning. La vía por la que optamos, en el departamento de lenguas clásicas, que estamos dos personas, fue la última, bueno, las dos últimas, ¿sí? Vale. Dice, dijo Grosjean, el bilingüe es un elemento que no puede ser descompuesto fácilmente en dos partes diferenciadas, diferenciadas, tiene una configuración lingüística única y específica, bilingüe quiere decir dos, uno más uno, dos. Tenemos que ser talibanes del monolingüismo, porque mis compañeros de trabajo cuando dicen, en mi embarca hay que euskera, lo son, son talibanes del monolingüismo. Hay que permitir las prácticas, tengo que dejar a mis alumnos que hablen en castellano, además de en euskera. Tengo que romper esa separación de lenguas, ahora solo euskera, luego en la clase de inglés solo inglés, y luego solo francés, y luego... Aprende el alumno mejor y más por comparación, por comparación entre idiomas quiero decir. Es un bilingüe al igualado es monolingüe, permite el bilingüismo expresarse y comunicarse correctamente, intensifica la conciencia metalingüística, o sea, decir, ah, pues mira, esto como se dice igual en castellano, ah, pues mira, fíjate, que este es, que lo hacen casi ninguno, pero bueno, ah, pues este es el sujeto, porque tal, porque cual. Estudiando alemán, pues hay el lativo y bojín en la dirección y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y mejoran las habilidades de lectoescritura el bilingüismo? No lo sé. Cuestiones, ¿no? Bueno, unido a lo que os decía antes de mis dos últimas estrategias de hablarles en varios idiomas y de hacer proyectos colaborativos con el resto de Europa, os he puesto en el mapa mundial, pues los países con los que he trabajado, que han sido Grecia, con Atenas, hicimos un Erasmus de dos años, que luego os cuento, con Italia, con la zona norte y sur y con Bélgica, ¿vale? ¿Alguien tiene Erasmus aquí? ¿Alguien tiene Erasmus? ¿Seguís el año que viene? ¿Habéis acabado o seguís el año que viene? El segundo año, el tercero, sí. El primer proyecto Erasmus fue este que se llama FOR, Finding Our Roots, del 15 al 17. Consistía en el análisis de términos botánicos asociados a su mitoclásico, claro, estaba organizado desde el Departamento de Lenguas Clásicas, por lo tanto, barriábamos pa' casa, lógicamente, ¿no? Barriábamos pa' casa, ¿vale? Este lo hicimos, os he dicho, con Atenas y con la parte sur de Italia. La experiencia es muy, muy buena. Esto no quiere decir que haya días que digas que no sigo, que me voy para mi casa, que estoy harta, ¿ah, que sí? Que no funciona, no sé qué, que no me entienden, que no me atienden, que hemos quedado en que... No, a nosotros pagar sí, pero... Bueno, que algún alumno dice que qué mal lo he pasado porque yo nunca como pizza y me han hinchado a comer pizza. Bueno, esa es tontería, ¿no? Pero bueno, merece mucho la pena. La experiencia es muy buena para el profe y para los chavales. Se aprende mucho. Competencias digitales, competencias interpersonales, cívicas, lingüísticas, de todo tipo. Vale. Luego tengo aquí el otro que hemos acabado ahora, bueno, teóricamente en agosto, que es el BIS, Beauty Subjective. En ambos dos utilizábamos como idioma vehicular el inglés, pero luego hacíamos producto, resultados tangibles en latín y en griego clásico. No hay nadie de latín, qué pena tampoco. Ya os decía que soy rara BIS, ¿sí? Y tenía, ya sabéis que el Erasmus va asociado al E-Twinning. Entonces, los E-Twinning que he tenido son los Erasmus más, más, alguno más, otros cuantos, ¿no? El Cloris, que también fue en inglés, en latín y en griego antiguo, también asociado a la mitología y a la botánica. Porque este fue, ahora que les gusta mucho decir, la precuela, ¿no? La precuela del forro. Primero establecimos conexión con Nápoles, claro, el libro que tenía, porque nosotros damos, no os he dicho, damos latín en inglés. A ver, en Inglaterra no se da latín en euskera. Por el mismo motivo, en Euskadi se puede dar latín en inglés, quiero decir. Cuando una persona, que a algunos igual nos ha tocado dar latín en algún momento, porque todas las afines que tenemos nos toca dar de todo, ¿vale? Entonces, si yo la explicación de latín la hago en euskera, porque en euskadi os he dicho antes que todo se da en euskera, prácticamente. Si yo la hago en euskera, ¿por qué no la puedo hacer en inglés? Entonces, si yo no voy a dar latín en latín, porque yo, la parte latina, utilizamos un método de un autor que se llama Orberg, ¿os suena? Orberg. Muy bueno, os lo recomiendo. Familia romana, Roma eterna. Muy bueno. Si la explica, si utilizo latín, para la parte, digamos, de texto en latín, cuando es fácil, no cuando es César, porque luego tenemos ahí las L que tengo que traducir a César, si eso lo hago en latín, vale, latín es aparte del texto en latín, si puedo, en latín, pero la parte de civilización, yo necesito otro idioma, que vosotros usaréis el castellano, ¿y por qué no voy a usar el inglés? Dicen, es un idioma, pero es que no es real, porque no estoy dando toda la clase en el idioma latín, ni griego antiguo, en griego antiguo. Y hay mucha gente que habla continuamente, vive en latín, hay gente que vive en latín, habla en latín para todo, para desayunar, para dar clase, para comer, sí, sí, os lo prometo, sí, es mucha gente. Sí, sí, y en griego antiguo también. Pues tenéis que ir al curso este de Madrid, lo que pasa es que las plazas son limitadas, suelen ser 130, se llama Caelun, os he dicho. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con centros que dan latín y griego, utilizan la misma metodología, y el Cloris fue un proyecto previo y twinning, luego derivó en Erasmus, y el año pasado, este año hemos terminado, bueno, este curso pasado no, el anterior, hemos hecho este, que es Olin, Omnus, Romani, Eramus, que antiguamente todos éramos romanos. Estamos hablando en una lengua románcia ahora mismo, estoy utilizando palabras, estoy hablando en latín prácticamente. ¿Sí? El Olin lo hicimos con un centro de Portugal y varios de España. ¿Sí? Y el suminicio, que luego os voy a presentar con más detalle, es el primero que he hecho en euskera, porque hace dos años carambolas de, ya sabes, de la organización del centro, aparte de dar latín, tenía que dar euskera. Ya sabéis cómo va esto. Entonces dije, pues vamos a ver si podemos hacer de la necesidad, no virtud, pero bueno, mejorar esto. Y empecé con el proyecto. Como luego os explicaré, el proyecto era solamente con Navarra. Solamente digo, porque si vais a hacer un e-tweening y no tenéis un socio extranjero, luego no podéis optar a los sellos de calidad. ¿De europeos? ¿De europeos? ¿Sí? ¿Nacional? ¿Sí? ¿El año pasado no? ¿El año pasado no? ¿Y ahora? ¿Ah, sí? ¡Qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¿De verdad? ¿No lo sabéis? ¿De europeos no? ¿De europeos no? No os quiero meter mucha chapa, pero bueno, es para que entendáis un poco el recorrido. Interroga a Moliere si era en inglés, de lengua vehicular, y luego en latín y grego clásico también. Analizamos un poco los periodos de la historia de Roma preguntando a las protagonistas femeninas. ¿Sí? Estuvo bien. Luego de este... No os lo he mencionado antes, pero no os lo he aclarado, porque este ha sido e-tweening y erasmos. Ya sabéis que los erasmos son e-tweening. Porque e-tweening es el mejor sitio para almacenar, funciona como repositorio, es un sitio seguro, gratis, que es importante. Sabemos que no va a desaparecer. ¿Cuántas veces nos ha pasado wikispaces? Desapareció de la noche a la mañana. ¡Yum! Se esfumó. Y teníamos ahí un montón de cosas que... Si no tenías anteriormente... Bueno, es tremendo, es tremendo. Entonces, bueno, e-tweening nos da la garantía de que eso no va a desaparecer y va a quedar ahí forever and ever. ¿Sí? Y lo tenemos ahí siempre seguro, entre quien queramos que entre. Está muy bien. Y este es el que luego os voy a explicar con más detalle, que es suetan y la niña en el carriquín. Tú y yo trabajando juntos. Y ahí ya, visto que anteriormente no se podía conseguir el sello y que no había un reconocimiento oficial, conseguimos un centro de Iparralde. Eso es lo novedoso, que Iparralde es la zona vasco parlante que corresponde al sur de Francia. Y luego le llamamos Egoalde a la zona vasco parlante de Euskadi. Euskadi-Navarra. ¿Vale? Esto fue. Y nos costó mucho. Luego os explico. Esto fue un trabajo... Arduo. Arduo. O sea, había, por lo visto, ganas por las dos partes, desde Iparralde y desde Egoalde. Pero, no sé, y estamos al lado, ¿eh? Antes me preguntaba alguien qué se podría hacer en catalán. Por supuesto, en catalán. Y en valencià y en gallego, claro que sí. Y habrá, de hecho, proyectos en estos idiomas. ¿No es así? Sí, habrá, seguramente. El resultado de todo esto, muy satisfactorio. Pero ya sabéis que a esto hay que dedicarle, sobre todo, tiempo, tiempo y más tiempo. Pero bueno, aquí estáis interesados, porque si no, no estaríais aquí. Lo cual me lleva a pensar que de aquí van a salir proyectos como churros. Proyectos como churros, ¿sí? Bueno, trabajo para vosotros. El poplet, que parece que no se puede conectar. Si alguno quiere hacerlo en una hojita de papel, hacer una reflexión con su compañero consigo mismo y completar el crucigrama. ¿Dónde está el crucigrama? Aquí tenemos, en esta mesita, el crucigrama y he dividido el crucigrama que está en blanco y el crucigrama que está resuelto. Me gustaría que os pusierais en parejas de a dos, ¿sí? De dos en dos. Entonces, el compañero, es para ver si habéis estado atentos a la explicación. ¿Vale? Este. Entonces, a una persona se le da el que está en blanco y a la otra persona el que está relleno. Y se ayudan uno al otro. Os voy a presentar una presentación, valga la redundancia, que he hecho no utilizando un PPT, un PowerPoint, arriesgándome a que no hubiera conexión, pero bueno, esta aplicación la conocéis. Esmore. Esmore. Esmore, aquí. Bien, aquí. También hay que crearse una cuenta y creo que ahora mismo se pueden hacer tres presentaciones. Es una especie de website, una pequeña website. No sé si llamarlo blog, porque hoy en día yo creo que blog o website está parecido. Es gratuita. Creo que ahora mismo está un poco restringido porque son tres presentaciones en Esmore y creo, no os aseguro, que se puede editar solamente durante un mes. Creo que se puede editar solamente durante un mes. Creo que está así en la política. Sí, creo que es así. Cambiaron la política. Si no recuerdo mal. Editar. Se puede compartir y está ahí todo el rato, pero solamente creo que se puede editar en el periodo de un mes, 30 días. Bueno, a mí me gusta mucho porque se puede cambiar el background, la parte trasera. Puedes ir añadiendo texto, puedes añadir documentos, puedes añadir enlaces, vídeos. Y aquí me gusta, aprovechando este esmore, quería hablaros del primer proyecto colaborativo que hice en Euskera, que os he mencionado antes, que es su ni hera ni su hera. Yo, o sea, tú a la mía, yo a la tuya. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Y quería, me dio mucha satisfacción para tapar la boca a mis compañeros del departamento de Euskera que decían que ese e-tuning, que eso es lo que os decía antes, ¿no? Que no, que no iba con el euskera. Porque yo creo, como Bernardo Atzaga, al que conocéis perfectamente todos, para mí, yo creo que la lengua no tiene que ver con la política, está más allá. Es, en todo caso, una poética. Forma parte de mi instalación en el mundo. pienso que tenemos que ser un poco escrupulosos con este tema, ¿sí? No es una política, es una poética. ¿Vale? Este fue el logotipo que utilizamos y utilizamos, hice un curso, este año he hecho varios NOC o NUC, no sé cómo se dice, o MOC o MUC, organizados por el INTEF, que os lo recomiendo, yo creo que están muy bien, y uno de ellos se hablaba del aprendizaje sin costuras, sin less learning, ¿sí? Todos estos links os los voy a poner luego en el grupo de YouTube, no os preocupéis, porque aquí tenéis otro link a su vez, ¿vale? Entonces, ¿qué es el aprendizaje sin costuras? Pues, después de 30 años, lo que pienso yo que muchos años no he hecho, que es integrar el exterior con el interior. Utilizamos muchas veces el habla como un compartimento estanco, una horita aquí, otra horita allá, nos vamos cambiando de clase, a veces es algo, a mí me resulta surrealista porque ellos reciben mucha información con muchos registros, seis horas, tú, tú, todo rato sentados y lo de casa, a mí se me olvida continuamente que son personas que tienen una vida después del instituto, o sea, tenemos un poco que integrar la vida que ellos tienen y traerla, traerla, porque, no sé, es difícil porque un chaval, si te indagas un poco y le haces unas cuantas preguntas, a veces lo veo como una intromisión en su vida privada, hay que tener, el límite no es fácil, pero bueno, saber en el contexto familiar en el que viven, no estoy hablando de chavales disruptivos, porque siempre sabemos el contexto cuando el chaval da problemas en clase, porque ya nos ocupamos de preguntar el informe y qué pasa con este chaval que no se porta bien y hay que expulsarle, tal, cuando son chavales buenos y normales tampoco sabemos mucho de su vida, francamente, entonces yo, en este proyecto en el que viven, quería saber si se hablaba si se hablaba, si se hablaba en casa, si no se hablaba, por qué hablaban, por qué no hablaban, porque la única manera de que ahí hablaran era convertir la situación en real, o sea, una situación de comunicación real, real, con los socios navarros, en este caso, ¿vale? ¿os suena lo del aprendizaje sin costuras? ¿un poquito? El objetivo del aprendizaje sin costuras, al que yo aspiro, es la unión dentro-fuera, vida exterior, vida en el centro, uso adecuado de las TIC, porque las TIC también son peligrositas, eso se puede convertir en una pirotecnia pim, pam, pum, pum, que no te lleva a ningún lado, o sea, ¿esto por qué estamos haciendo? Pues por esto, por esto, si les da la aplicación sin ningún sentido, no tiene sentido, o sea, quiero decir, vamos a hacer esto ¿para qué? ¿de qué? ¿por qué? Es pirotecnia, los alumnos deberían ser coautores y cocreadores con los profes y deberían ser ambos alumnos y profes, escritores y lectores, habría que difuminar, pienso yo, difuminar las fronteras, reconocer las diferencias, yo hablo a veces a mis alumnos y les digo el 1, 2, 3 y me dicen ¿el qué? ¿el 1, 2, 3? ¿qué es el 1, 2, 3? no saben lo que es, bueno, les digo Titan Lux, ¿titan qué? sí, y les digo ¿no sabéis si es el limpiador BIN? como el BIS en latín quiere decir fuerza, pues BIN y me dicen BIN, BIN, creo que ya no existe, el BIN, algunos sonará V y M, limpiador BIN, creo que no existe, por lo visto, ampliar los modos de representación, nos basamos mucho en la escritura, lectura, pues también la oralidad, me parece que es muy importante, la sonoridad, saber cómo saber, trabajar colaborativamente, estos son los objetivos básicos del aprendizaje sin costuras, casi nada, mucho, para conseguir estos objetivos, pues las estrategias serían la paciencia, arraudarles, la implicación, la sensibilidad, el optimismo, el dinamismo, realismo, yo les digo todos los días everything is Latin, everything is Latin, tal, ellos me lo dicen, everything is Latin, tan, 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 bueno, bailas, bueno, te os voy a contar todo lo que hacéis vosotros, tal, control de las emociones, todos los días no son iguales, a veces estamos enfadados, tenemos tenido una decepción, bueno, etc, ellos y nosotros, hay que empatizar, el entusiasmo, que te guste un poquito la tecnología, hay que dedicarle su tiempo y practicar el translanguishing, que es, me encanta, translanguishing es, estamos hablando en latín y entonces nos pasamos al castellano, estamos hablando castellano y nos pasamos a la euskera y de la euskera nos pasamos al alemán y del alemán nos pasamos al inglés y francés, qué pena que no sé, que me encantaría saberlo, pero no me ha dado la vida, sí, y a ellos les encanta, a mis alumnos les gusta mucho, a los míos en particular, a veces se lían un poco, pero se acostumbran enseguida, de hecho, cuando han venido los extranjeros y han entrado en clase para hacer job shadowing con nosotros, con los profes y los alumnos, les dicen, don't panic, porque esta, les dice esta, o sea, por mí, habla varios idiomas a la vez, y entonces, ah, vale, o sea, lo tienen asumido y les gusta, no sé, pienso yo que les entretiene y pienso y espero que aprendan, sobre todo vocabulario, claro, pero toda esta vehemencia, este interés que yo quiero transmitir a los alumnos, sirve para garantizar, o sea, garantiza el interés que ellos tengan o garantizan el resultado, no lo sé, bueno, entonces, ¿cómo quise yo atraer la atención de mis alumnos de Euskera de hace dos años? Les dije, les dije, vas a hacer amigos nuevos, eso les gusta mucho, vas a encontrarte con ellos, porque en los dos proyectos en Euskera hemos hecho encuentros, o sea, han venido a Basauri y hemos ido al otro centro, vas a comunicarte con ellos utilizando redes sociales, y ya soy por tu cuenta, por tu cuenta, porque enseguida ya se cambian, se intercambian las direcciones de Instagram, pero rápidamente, rapidísimamente, vas a utilizar el ordenador en clase, de las cuatro sesiones dedicamos una sesión a Lituinin, y por supuesto cuenta para nota, ¿sí? Se evalúa, se evalúa, que ese es el trabajo del profe que lleva a trabajo, pues eso, valorar, evaluar, hacer las rúbricas, eso es un tiempo, ¿vale? Vas a hacer trabajos manuales también, no todo va a ser ordenador, ¿sí? Vas a pasar unos días con ellos, porque de momento no ha fructificado, pero ya me están pidiendo que estos encuentros de un día se conviertan en intercambios, que no hace falta un Erasmus, porque claro, el centro que tenemos ahora mismo es San Juan de Luz, está en autobús desde Basaria hora y media, es una población preciosa, si podéis ser de verdad, maravillosa. Entonces digo, bueno, pues cualquier día nos presentamos ahí dos noches, cada una familia y los profes igual, y van a venir otras dos noches, y estamos en ello, de un iTunes sale a veces un intercambio, muchas veces, muchas veces, ¿sí? Sin dotación económica, de momento, ¿no? El dinerito lo complica todo. Vas a grabar vídeos y editarlos, vas a hacer algo diferente, vas a conocer mundo, todo esto funciona, a mí me ha funcionado, ¿sí? Y luego también les intento convencer, o les he convencido, creo yo, diciendo, pues sí, chicos, si en todos estos países del mundo se hablan, entre comillas, se hablan en euskera, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque si aquí hablan en euskera e intentan aprender euskera, aquí, ¿por qué no? ¿no? Y se quedan como pasmosa, ¡ay, por ahí se habla euskera! Y luego les doy un listado de las casas, Euskaletzeak son los centros vascos en el mundo, ¿no? Clicas aquí, y a ver si funciona, no sé, nada, pues tienes un listado de centros y les quedan apabullados, ¡ay! En Argentina, fíjate tú, en Venezuela, en Caracas, tarará, ¿no? Entonces dicen, ¡guau, guau, no puede ser, euskera, se ponen, no hablan euskera, nada, en el pasillo, pero se ponen más, bueno, más hinchas que un pavo real, ¡guau, guau! Somos diferentes, no se sabe dónde viene el idioma, bueno, se ponen muy entusiasmados, ¿no? Orgullosos, ¿sí? Les digo, si tanta gente habla en euskera en el mundo, ¿yo por qué no voy a hablar tú? ¿Por qué no hablas? Porque aquí lo más sangrante es la oralidad, ¿no? Y luego a veces les pongo la cancioncita, ¿queréis que la ponga? y euskera está, ¿eh? Es en euskera. Vale, sí, ¿tenemos tiempo? ¿Funcionará, Antonio? A ver, sí, yuskera en el mundo, ¡Gracias! 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 Bueno, esto ya sabéis que la música manzan las fieras, entusiasmo, todos cantando, todos están dispuestos a llevar a la euskera el resto de sus vidas a todas horas, que no es verdad. Bueno, en fin, este tipo de cosas. ¿Cómo comenzamos? Ya convencidos los alumnos, conseguidos los socios. No, no, no teníamos socios. ¿Cómo intentamos buscar socios, encontrar socios? Buscar y encontrar, claro. En el TwinIn, live. La habéis hecho vosotros, seguro. En foros para colaborar. Esto fue el verano pasado, no, el anterior. Hace dos veranos. Imposible. En euskera imposible. Dificilísimo. No había manera. Entonces, el segundo paso, el siguiente paso fue recurrir, como siempre hacemos en la vida, a los contactos personales. Nuestra responsable, que se ha jubilado ahora, fantástica persona. Conchi Bergera, es la responsable de proyectos europeos en el gobierno vasco. Lo intentaba, lo intentaba también conmigo, me ayudaba. Y luego la de Navarra, la de Navarra es fantástica. Juan, Elisa, majísima. Elisa Chenique. Y nada, contactos en Navarra. Al final del verano ya conseguimos un contacto. Porque esto es difícil, ya os lo han dicho, ¿no? Bueno, ya lo sabéis, que es difícil buscar un socio adecuado. Y luego, pues conseguimos un centro de Navarra, que es de Villava, en el pueblo de Indurain. Es a Tarrabía, en Euskera, a la de Pamplona, de Iruña. Y pues el resultado fue buenísimo. Ellos vinieron, como os decía, en los encuentros. Yo creo que el verse, personalmente, el que los chavales se conozcan, por mucho que se comuniquen, si tenéis la mínima posibilidad de que se vean y organizar un encuentro, es muy gratificante. Y ahí es donde arranca, donde se provoca más entusiasmo, donde los chavales ven que están haciendo algo real. La videoconferencia es fenomenal, está muy bien y tal. Pero ya verse personalmente, aunque no se hagan casa, porque luego llega el día y no se hacen casa aparentemente, pero luego están muy contentos de haber conocido, oye, y esos que mal hablan, y nosotros que bien hablamos, y estos que pequeñitos, y nosotros somos más altos, y ese tipo de cosas, ¿no? Estuvieron encantados. Vinieron a Basadora y fuimos a Pamplona. Hicimos una visita al ayuntamiento, nos dejaron salir al balcón del Chupinazo, que es el domingo, tal, bueno, en fin, muy bien. Hicimos una camiseta, la camiseta también les encantó. La aplicación se llama Tagul, nube de tags. Yo os voy contando lo que utilizo, o si os viene bien, pues fantástico. Y bueno, fue una experiencia buena, pero este aquí, que, bueno, aquí están todos los adjetivos, los resultados tangibles, no son proyectos ambiciosos para nada, porque era el primer proyecto que se hacía en secundaria en euskera. En secundaria, en primaria había habido. Entonces, yo que tenía más experiencia, tenía que tutorizar a la otra profesora, Maya Leibar, que no era experimentada. Eso supuso que yo tuve que, pues, mandarle muchos e-mails, una relación personal de WhatsApp, crear una serie de vídeos, ¿sí? O sea, era una tarea, pues, al principio, ardua. Bueno, los resultados, como en el siguiente proyecto, son bastante corrientes, ¿eh? Presentación personal, contarse las fiestas patronales, postales navideñas, los carnavales, cómo se celebran aquí, como allí un trabajo colaborativo utilizando Patlet, utilizando Drive, ese tipo de recursos en común. Una cosa sencilla, pero, bueno, gratificante, ¿sí? Pues, hicimos unos resultados, conseguimos resultados tangibles, unos productos, y los intangibles fueron el aumento y la mejora del uso de la euskera, de las competencias digitales, bueno, lo típico, ¿no? Esto que cuento aquí no es nada nuevo, ¿no? ¿Algún interés especial en alguna aplicación? Linoit es como Patlet. ¿Linoit? ¿La usáis? ¿El esmore es el que acabo de usar? ¿Camba, la conoceréis? ¿Camba, PictoChart? ¿Parecidas? Sí. Genialit. Sí. Claro, para todo esto tiene que funcionar la red. No te lo puedes descargar. Finlink, también. Estas cosas. Este fue el primer proyecto en euskera, ¿vale? Luego os presento el segundo, que es el que acabo de terminar. Con este no conseguí el sello, porque te hacía falta un socio. Y con el último, muy bien, porque ya lo he conseguido y estoy encantada, muy contenta. Entre los dos, creo que sería mejor, ahora terminar, dejar yo de hablar, que hablo muchísimo, ya me podéis perdonar, y trabajar un poquito vosotros. ¿Qué queréis, el bingo o el 1, 2, 3? A ver. Los dos. Los dos. Primero vamos con el bingo, entonces. Vamos con el bingo. ¿Tenéis entre manos el objeto? Reglas del juego del bingo multilingüe. A ver si podemos dedicarle 20 minutitos. ¿Qué hora es? Sí. Eso no se puede. Bien, 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 porque luego quiero otra presentación y hacemos luego el 1, 2, 3, si puede ser. Bueno, y luego una encuesta de evaluación, por favor. A ver, cuatro grupos. Vale. En el primer grupo va a haber 14 personas que van a ser cinco pipas, dos lazos, cuatro sombreros o gorros, dos muñecos de nieve y un bigote. A ver. A ver. Se tienen que agrupar. Primer grupo, segundo grupo. Uy, 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 uy. Tercero y cuarto, me he liado ahí. Lo cambio. Esto está mal, esto está mal. Tercer grupo. Perdón. Ah, no, amiga. Un momento. Daros el proyecto que acabo de terminar, el segundo que se ha hecho en Euskera, pero la diferencia es que se ha hecho entre Iparralde y Egoalde, entre dos países. Yo me voy a limitar a pasar páginas, me voy a callar, que ya es hora de que me calle, pienso. Y vosotros veis. La aplicación que he utilizado, que a lo mejor la conocéis, se llama Storyjumper. ¿Os suena? Sí. Es para hacer cuentitos y ya sabéis que por un módico precio, que lo tenéis ahí, podéis convertirlo en un cuento de niños. ¿Vale? Aquí, yo he añadido el texto y las imágenes, pero no he añadido mi voz. Pero esto podéis hacerlo con voz, con sonido. Es muy atractivo para los chavales. No, no va de niños, digo que resulta muy atractivo para los críos, para los que, si alguno está en primaria. ¿Hay alguien que está en primaria? Sí. Para los niños es muy atractivo porque luego lo imprimís, lo podéis, por muy poco dinero lo podéis bajar, lo descargar e imprimir. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? No, yo no lo hago un audio porque era grabar mi voz, no me gustaba cómo quedaba y no lo puse. Pero sí, sí, eso es. Sí, se graban ellos o grabas tú o bueno, indistintamente, sí. No le he puesto la U. Esta evidentemente soy yo, es Andy Suet de euskera, os he dicho que habéis en euskera, que es lo que hacen mis compañeros, euskera, euskera, vale, la bruja del pantano, que hago, que hago, como consigo que hablen más en euskera, y aquí tengo a Lourdes y a Miriam, que son mis ant e-twinners, que me ayudan en el camino, o no, os tengo que decir que yo siempre que tengo un problema, vamos, tengo una colaboración desde Madrid, yo digo desde Madrid porque yo soy de provincias, claro, entonces siempre en Erasmus, en e-twinning, la colaboración es fantástica, de verdad, la respuesta es inmediata, eficiente, enhorabuena, os lo agradezco mucho. No, es verdad, Lourdes. El camino que tuve que seguir para encontrar el socio francés fue Arbo, Conchi Bergera, responsable de proyectos europeos de euskadi, Elisa Chenique, responsable de Navarra, Elisa me remite a un embajador, el embajador me remite a una asociación y la asociación a otra, y esta es la que ha chutado y la que ha funcionado bien, ICASBI, si alguno de Navarra está interesado, Juan por ejemplo estaba, y CASBI, es una asociación de padres que precisamente está buscando incansablemente socios en euskadi, en Igualde, y no había un encuentro, no sé por qué, no, no, estábamos cerca, estamos al lado, pero no había conexión, bueno, lo hemos conseguido por fin. De modo que los centros participantes han sido, and the winners have been, Paz de Ciganda de Atarrabía, que es Villaba, Navarra, Maurice Gabel de San Juan de Luz, Francia, Jean Puyo de Baigorri, Francia, y Urbi, que es el mío, de Basauri, Vizcaya. Tengo que deciros, si hay que ser realista en estos temas, que la intervención y la colaboración de Jean Puyo ha sido más bien escasa, pero en los otros tres centros han estado muy implicados. El proyecto se llama Sue Tanil Añan el Carrequin. Aquí tenemos los objetivos, que son los mismos que en el proyecto anterior. ¿Y qué es el primer problema que me encuentro? En octubre, cuando se incorpora el centro, porque fue el de los franceses, el segundo en incorporarse es el que ha funcionado bien. A veces desestimas un socio, ¿por qué no? Y luego resulta que funciona fenomenal. Que no tenía ningún tipo de competencia digital, la profesora, que es una profesora de matemáticas, que da matemáticas en euskera, no es de lenguas. Y entonces digo yo, ¿y qué tal si hacemos un encuentro entre profas? Y es lo que hacemos. Sacrificamos un poquito un sábado y, bueno, no fue ningún sacrificio porque la experiencia fue realmente fantástica, muy buena. Y nos juntamos, estuvimos juntas en Bayona, Francia, ¿vale? Un sábado de noviembre. Un encuentro físico. Un encuentro físico. Es que en Euskadi es muy fácil, estamos muy cerca. Estamos muy cerca. Y comienza el camino día a día, poco a poco, de explicar a la socia francesa, básicamente, porque con la de Navarra ya había trabajado, en qué consiste el proyecto y qué estrategias y qué técnicas tiene que utilizar. Y el sistema que se me ocurrió y que creo que ha funcionado bastante bien ha sido la grabación de vídeos, vídeos pseudomésticos, que yo hacía con string customatic, ¿os suena? Y entonces fantástico, porque ya lo entendían ahí estupendamente. O sea, en lugar de escribir un email, a mí escribir tanto en un email me resulta farragoso. Creo que es farragoso para el que lo escribe y no es muy práctico para el que lo lee. ¿Por qué? Porque a veces no se entiende. Entonces, mandas un vídeo, se hace muy fácil, mandamos muchos vídeos y ya, pues, Panchica, la socia francesa, entendía todo perfectamente, lo aplicaba, lo hacía. ¿Sí? Estos eran los objetivos que teníamos, eran los mismos que en el proyecto anterior, básicamente. Y luego aquí cambiamos los resultados tangibles que se produjeron, pues fueron sencillitos, pero se hicieron de manera colaborativa y, sobre todo, en euskera. Que eso fue muy interesante. Y ellos, uno de los resultados tangibles eran los encuentros, importante, un resultado importante. Porque antes de que se produjera el encuentro, que fue en Basauri en febrero, claro, había que preparar una actividad o varias actividades. Entonces, los chavales, mis chavales, hicieron una guía para recorrer el instituto, organizaron los grupos, el plano del instituto, porque es un centro bastante grande, somos 700, las cosas que les iban a explicar. Luego, 700, sí. Luego nos fuimos en Metro a Bilbao, había que organizar también el viaje. En Bilbao tuvimos la colaboración de los alumnos de segundo de bachillerato, los míos, los nueve de latín. Es una experiencia muy interesante combinar, o sea, que tutoricen, que hagan de mentores, que los alumnos más mayores, más viejos, hagan de mentores de los más jóvenes. Organizaron los grupos y cada uno de mis alumnos de bachillerato tenía a su cargo, no recuerdo, eran siete o ocho. Y el año pasado esta experiencia fue más enriquecedora todavía porque uno de mis alumnos del año pasado era autista, Lucas, majísimo, encantador. Y entonces era la primera vez que salió. Me dijo su madre que nunca se había atrevido a dejar salir a su hijo, y tampoco quería, claro, a salir con su grupo natural de clase, no con un grupo especial, un grupo natural de clase, alguna actividad fuera del ISTI. Y entonces yo le preguntaba, Lucas, ¿quieres? Si no hay dos, no hay dos, va, 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 va. Y llegaron los chavales míos, se presentaron así como estoy yo ahora en el aula, y le dije a Lucas, Lucas, elige. Le dije, bueno. Entonces eligió Andrea, que Andrea era la que ella previamente me había dicho que quería estar con Lucas. Increíble. Me quedé pasmada. Un flechazo. Increíble. Y se fueron juntos a Bilbao, estuvo súper bien. Y luego la salida, cuando hicimos la salida a Navarra, eso fue en casa, claro. Vas a Bilbao, cerca. Pero cuando nos fuimos el año pasado a Iruña, en junio, también fue Lucas, que también fue. Y ahí el flechazo se produjo porque sus propios compañeros del ISTI en todo momento le protegieron. Bueno, un grupo de sus compañeros le protegían. Por aquí Lucas, vamos, y tal. Estaba súper contento. Integrao, que es lo que quería al estar. Integrao. ¿Sí? Es un chaval encantador. Estas son las cosas que a mí, y luego ya se me ponen el vello de punta y digo, por esto, pues merece la pena, ¿no? Merece la pena. Este año también hemos ido, cuando hemos ido a Iparralde, llevamos una chica de raza gitana, con todos mis respetos. Es una chavala que no quiere hacer nada. O sea, en clase está, no quiere hacer nada. No quiere. Y esto sí que quiso hacer. Esto sí que quiso hacer. Claro. Es algo diferente. Lo estoy diciendo todo muy rápido, es que no tengo tiempo. Cuando fuimos en mayo a San Juan de Luz, visitamos el castillo, no sé si conocéis, el castillo Abadía, que está al lado de Irún, muy bonito. Y habíamos leído previamente un libro que se titula El secreto del Abadía. Y además tenemos la suerte de que una de las profes del instituto ha hecho una guía didáctica respecto al libro. Entonces ya fue todo fantástico, porque conocíamos el entorno, se acordaban del libro, pero esto mezclaban un poco, es verdad, el contenido del libro con la realidad, pero bueno, muy bien, fenomenal. Hicimos un mural humano. Una experiencia muy buena. Les hacía mucha gracia que hablaban en euskera muy raro. Es que es verdad que es muy diferente. Eran, Eran. Dicen en lugar de San, dicen Eran. Hay palabras que a veces yo en el email tampoco entiendo, me tienen que aclarar un poco. Y les gustó mucho que son un año más jóvenes y decían que ellos les estaban ayudando a hablar en euskera. Que ellos sabían mucho más, entonces ellos eran los profes y los otros como los niños. Y ha sido dos días de encuentro, pero a mí me encantaría que se convirtiera, lo que os decía antes, en un intercambio. Porque es muy factible y muy barato. Leímos este libro. A ver, lo mejor. La reacción de los alumnos. Ha sido una experiencia muy bonita. He servido para mejorar nuestra euskera y para ayudarles a ellos a hablar mejor en euskera. Hemos ido a Francia y hemos conocido a gente nueva, aunque no hablemos igual en euskera. Cuando repetimos, yo quiero hacer un intercambio. ¿Estamos en Francia? Fue muy gracioso. No cruzamos la frontera, la frontera que existía antes. Cruzamos por... En Irún tienes un puentecito y ya estás en Francia. No hay ninguna frontera de ningún tipo. Entonces ya vieron el cartel Francia. Estamos en Francia. El conductor del autobús se equivocó y tuvo que dar la vuelta. Estamos en España. Y otra vez digo, pero bueno, ya se nota que estamos en Francia. Les digo, sí, hombre, se nota un montón. Se respira diferente. Pero estamos en Francia, no estamos en Francia. Fue muy gracioso. Cruzamos el puente dos veces. Estamos en Francia. ¿Cómo? Volvemos a España. Estamos otra vez en Francia. Ya se nota. Muy bueno. Sí. Y la relación de mis compañeros. Porque ahora mismo ya estamos en contacto para continuar con los mismos socios. Quiero incorporar a uno guibuzcuano para que haya otro euskalque, otro dialecto. Y en algún pueblo de Guibuzca, estoy pensando Tolosa, Zarauza, a ver si lo consigo, donde realmente se vive en euskera. Donde realmente se vive en euskera. Porque ni en Basauri ni en Francia se vive en euskera. Entonces, ahí en Guibuzca, en muchos sitios sí. Y luego en bachillerato hay otra compañera mía de euskera que se ha animado a hacer otro con bachillerato. Y ya tiene el contacto de donde va a negar así. ¿Sí? O sea, que de momento tenemos ya dos. Hemos sembrado y parece que recogemos. Mis compañeros. ¿Se puede hacer un proyecto de euskera? No hay que saber inglés. Vamos a ponernos en marcha. Esto es imparable. Si yo soy profesora de euskera y carmele de lenguas clásicas, ¿cómo no voy a poder yo? Es el amor propio. El amor propio. Y he desarrollado, esta es la reacción de Panchica a la francesa. He desarrollado mis habilidades digitales. Me siento más segura. He sido capaz. Panchica no sabía lo que era drive. No utilizaba el email. No utilizaba el drive. Y ahora, bueno, ha pasado a preparar, a hacer, a confeccionar ejercicios interactivos. Estaba súper contenta. O sea, le ha dado un vuelco a su vida. Y mi impresión personal, mis impresiones personales. Estamos en el primer estadio de la relación. Se ha despertado un interés muy grande. Se podría seguir más allá. Hacer un posible Erasmus. Un key action one or key action two. No lo sé. Y solamente se llega a impulsar el uso de un idioma viviendo ese idioma en una situación comunicativa real. In situ, que diríamos en latín. Y nada más. Lo más importante es enganchar al profesor y al alumnado. La mejora pienso yo que llegará. Espero mejorar. Tengo, bueno, me gustaría hacer cosas más suculentas desde el punto de vista de los resultados. Pero, bueno, hay que mimar al socio porque el socio, si no tiene experiencia, se puede asustar y se escapa. O sea, bueno, puede decirte que sí y luego no hacer nada. Claro, ¿sabéis? Y no sé quién es más beneficiado. Si el alumno, si el profes, si el centro, la familia. Yo sistemáticamente envío e-mails a la familia informando. El año que hoy no lo voy a hacer creo mejor porque los voy a convertir en invitados, en visitantes de la plataforma. Y lo peor de todo esto es que crea adicción. Sí, de verdad. Yo me he repetido a mí misma que no hacía más Erasmus, más Comenius, más e-tuning 50.000 veces. Me lo he repetido porque te sientas con el ordenador y en lugar de estar una hora estás tres. Entonces, a 11 de la noche, no he cenado, no me he dado cuenta. O viene tu marido y te dice, oye, ¿qué más has dicho que acababas y llevas una hora más? Bueno, ese tipo de cosas. Restas tiempo a tu familia, evidentemente, y a tus amigos. Pero tienes cosas muy gratificantes porque luego te das cuenta que es un camino diferente y es un camino que merece la pena. Mejoras tu autoestima, la de tus chavales, las cosas. El final feliz de este año ha sido el sitio de calidad. Toma hecho muchísima ilusión y lo que os comentaba de los dos proyectos que tengo ya en marcha, en mente. Bueno, en marcha no es en mente. Y te zango de eso de te euskeras berresere, anima tú, merezzi tu eta, eta guzti oi, eskerri casco. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.